Oivo y la pelota llara Se que taiko toro visita Taika yo pa que o pase por mi La viro suko huizen en jebase Y sape benemante a vei La viro suko huizen en jebase La viro suko huizen en jebase Y sape benemante a vei La viro suko huizen en jebase La viro suko huizen en jebase La viro suko huizen en jebase De confianza mata al hombre Deinaco anas eloye juu Aperere pero ya reima Tapu y tu epe mambo kapu Aresolvese yo capu y tabo Llevisita por novia ya po Y apejen tu mango la oico va Mi tapu y el perro se quira o La viro suko huizen en jebase La viro suko huizen en jebase La viro suko huizen en jebase Feliz año nuevo Añame patrona coca Acupew y entero Vete betojo vas a mí Feliz año nuevo P.M.A. Eta tapew y Ay te esteiza a ver Añame patrona coca Acupew y entero Vete betojo vas a mí Feliz año nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya se ve ya pama o y cobo ese güicaria y ponan. Ucaria y ponan, hablando de cada día con el talo lo hice. De Zajarece, de los mombres, uco, ananda, yende, piru, necan. De los guapucundes, po, y así, han de la llueja de tal panzán. O anan, anan, ay, cobe tranquilo, paraguay, pude a turistear. A más que con él, a gozar un kilo, trapo, cocina, y así, han de la llueja de tal panzán. Zajarece, de los mombres, uco, y así, han de la llueja de tal panzán. De Zajarece, de los mombres, uco, y así, han de la llueja de tal panzán. Uco, y así, han de la llueja de tal panzán. Y así, han de la llueja de tal panzán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!